Música Queridos amigos de Canal 45, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes y tenemos la satisfacción de contar de nuevo con nosotros a Cristóbal Francisco Flávera Ruiz. Hola Cristóbal. Hola Manuel. Bueno, aunque ya normalmente cuando lo entrevistamos le decimos sus datos o mínimos biográficos, pero para quien no lo haya escuchado se lo voy a repetir. Cristóbal Francisco Flávera Ruiz es fiscal delegado de extranjería e inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén que emite Unirradio Jaén y de la revista Al Andaluz, ambos editados por el Instituto Almenada. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Y hoy en concreto lo hemos tenido aquí porque nos va a hablar de la negritud en Andalucía, un tema que seguramente muchos de ustedes desconocen, pero que es una realidad que está inmersa en la historia de nuestra tierra y también de las circunstancias históricas que propiciaron esta mezcla racial. Bueno, para empezar, a decirte que a mí fue quizás el primero que me sorprendió un poco o lo de que estuviera tan metido dentro de, digamos casi de nuestros genes, el tema racial de la negritud. Yo lo descubrí sorprendentemente leyendo un artículo sobre la Semana Santa de Sevilla, un artículo que escribía un antropólogo andaluz, muy conocido de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, que hablaba de las cofradías de los negritos sevillanas, una cofradía muy importante dentro de Sevilla, está considerada la más antigua, y ver también cómo también había o hubo cofradías de los negritos en Jaén, en Granada, etcétera, etcétera. Leyendo, resulta que esa cofradía, que es una cofradía que existió en el siglo XVI, XVII, esa cofradía era una cofradía de negros. El único blanco que había era el escribiente, porque en aquella época los negros que generalmente eran esclavos no sabían leer ni escribir y necesitaban un secretario escribiente que lo hiciera. ¿Cómo podía haber una cofradía de Semana Santa compuesta única y exclusivamente por negros en una ciudad como Sevilla en el siglo XVI, cuando pensábamos que aquí no había negros? Pues sorprendentemente, no solamente había, sino que ha habido y sigue habiendo negros. Y no estoy hablando de los negros que pueden venir con la inmigración de Mali, de Senegal, de Nigeria, no. Negros andaluces, negros que llevan muchas generaciones aquí y muchos siglos aquí. Cuando hablamos de la formación de la cultura andaluza, normalmente pensamos siempre en las tres culturas. La cultura judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana. Y nos olvidamos de dos elementos que son también integrantes básicos y lo vamos a ver de la música y de la cultura andaluza en general. Y que llevan siglos también, ¿verdad? Y que llevan muchos siglos, desde el siglo XV. Los gitanos, ¿qué vamos a decir de los gitanos? Con los gitanos pasa un poco como los judíos yemení en Israel. Hay un documento que da constancia de que por la frontera del PNP-Ros entra en 1469 una partida de gitanos. De gitanos. La música andaluza, la música flamenca andaluza, no se concibe sin la presencia de los gitanos en Andalucía. Igual ocurre con la música flamenca también. Tampoco podemos concebirla sin tener en cuenta la cultura o la música negra. La bulería, por ejemplo. El elemento básico de la bulería procede de unos bailes africanos. La zarabanda procede también de unos bailes africanos. El compás padre de la bulería es un compás completamente africano. Curiosamente, yo creo que la bulería venía de la línea gitana. No, la bulería proviene a través de una figura que se llama la zarabanda de los bailes de Sierra Leona, Liberia y otros países del Golfo de Guilherme. Lo mismo que el zapateado. El zapateado. Sí, también viene de ahí. Viene también del elemento africano. Y quizá Cristóbal se deba, digamos, esta entrada de esclavo aquí al hecho de que a raíz de la denuncia de Efraín Bartolomé de las Casas donde ya la iglesia de alguna manera prohíbe esclavizar a los indios y tal. Sí, esto es más antiguo. Y propicia el que sustituya a los indios por esclavos negros. Esto es más antiguo. Vamos a ver. Primero, hay que tener en cuenta una cosa que hay que dar por básica. La sociedad europea, la humanidad, tal como nosotros la conocemos, proviene del centro de África. La llamada Eva Primigenia era una mujer africana negra que es de la que defendemos todas las personas que hoy nos podemos llamar seres humanos homo sapiens, como especie biológica. Esos seres humanos, a través del sistema de las migraciones, se trasladaron desde África hacia Europa y Asia. En Europa tuvieron contacto con los neardentales, que eran unos homínidos, podemos decir que de otra rama, que tienen una relación con nosotros similar a la que pueden tener los gorilas, los chimpancés. Curiosamente, en Gibraltar se descubrió un tipo neardental que es el homo calpensi. Ocho años antes que el neardental. Se debería llamar homo calpensi. Lo que pasa es que los alemanes fueron más listos y le dieron... Bueno, pues cuando no se juntan con los neardentales, eso es lo que blanqueó nuestra piel. Los blancos eran los neardentales. El homo sapiens era negro. Una vez que tenemos ese elemento cifrado, hay que plantear que la esclavitud ha existido siempre. Los romanos tenían esclavos. Y tenían esclavos negros del norte de África, de lo que llamaban la Mauritania. Unos 20 millones de esclavos dejaron el Mediterráneo según Ignacio Laube. Claro. Los árabes tenían esclavos negros. Sí. Pero es que después, cuando llegamos a América y empiezas a ver lo que tú planteas, esa defensa de los derechos de Bartolomé de las Casas... Sobre los indios. Pero solamente Bartolomé de las Casas. Ya Antonio de Montesinos, en Santo Domingo, en una misa de Navidad, había denunciado el tremendo pecado de la esclavitud y de la opresión de los indígenas. No se ocurrió otra cosa de traer negros para sustituir a la mano de obra americana originaria en las plantaciones, en las encomiendas. ¿En qué los traían? Bueno, eso vamos. Los portugueses, fundamentalmente los ingleses, los holandeses, pero indudablemente pasaban de una manera u otra por España. Yo, no obstante, yo quiero destacar la hipocresía que supone y lo que supone, porque Bartolomé de las Casas es una persona admirable. Antonio de Montesinos son personas admirables. Pero aquí había una diferencia. Habían llegado a la conclusión que los que estaban en América eran convertibles y salvables para Cristo. Y, por lo tanto, eran personas, eran almas. Porque los sacerdotes, los religiosos, fueron a América a convertir. Pero los esclavos negros no. No tenían derecho. Eso no tenían derecho. Claro. Es que es muy simple. Es muy simple. La apreciación es dura. Bueno, pues normalmente la esclavitud, los tratantes más importantes fueron, fundamentalmente, tratantes portugueses. Portugal fue el que, en la división que existe en el Tratado de Tordesillas del mundo, se encargó de todo lo que es la parte sur de África. Entonces, Portugal circunvaló a África. Y, por lo tanto, fundamentalmente, Portugal era la que compraba, conseguía esclavos. Pero esos esclavos luego se trasladaban a la América Española. Ya hablamos, cuando hablamos de Blas de Lezo, cómo el puerto de entrada era el de Cartagena de India. Pero antes de trasladarse allí, muchos de ellos pasaban por aquí, por Sevilla, por Huelva, por la zona donde salían los barcos hacia América. Y ahí hubo una cantidad importante de esclavos. Hubo momentos en que la zona que hay, de la zona de Cádiz, Sevilla, Huelva, hasta el 20% de la población eran de raza negra. El 20%. Un porcentaje muy alto. Uno de cada cinco habitantes. En pueblos, por ejemplo, como Niebla o Gibraleón, en Huelva, que todavía se conservan. Le llaman los morenos. Son verdaderos negros, verdaderas personas de etnia negra. Algunos que se mezclaron también con... Incluso el catedrático Isidoro Moreno ha sugerido que tal vez su apellido, Moreno... Puede proceder de ahí. Puede proceder de sangre negra. Hay que tener en cuenta también algo muy importante. Cuando pensamos en esclavos, pensamos de personas, cosas que se compran y se venden completamente privados de derechos. Pero la concepción de la esclavitud no era la misma en Roma que fue luego en el mundo musulmán o que fue en las colonias inglesas de Norteamérica y en las colonias españolas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia fundamental? Pues lo hablamos cuando hablamos de Black Deleuze, del tema de Cartagena de India. Incluso le hicimos una... Leímos una conversación o hicimos referencia a una conversación que se daba entre el padre de... Creo que fue de Washington y un hermano suyo sobre lo que iba a pasar si los españoles conseguían vencer a los ingleses en Cartagena. Y por eso los americanos participaron a favor de los ingleses. En el mundo anglosajón los esclavos eran verdaderas cosas que se compraban, se vendían y sobre las que el propietario tenía derecho de vida y muerte. Simple objeto. En cambio, los esclavos en España podían poseer bienes, podían ser propietarios. Podían contraer matrimonio libremente, no obligadamente, como ocurría en Roma o como ocurría en la América anglosajona. Incluso contra la voluntad del propietario. Los esclavos podían declarar el juicio en España con una palabra que era igual de válida que la de un liberto. podían recibir herencia y hasta podían comprar su libertad. O sea que la diferencia era sustancial. Era sustancial, sustancial en cuanto al tratamiento de los esclavos. Y una vez que los esclavos eran libertos, hacían una vida normalizada. La cofradía de los negritos estaba compuesta por libertos y por esclavos. Claro, porque si no, no hubieran podido hacer una cofradía. Una cofradía. Incluso, en el siglo XVI, en Granada, hubo un catedrático de latín que se llamó Juan Latino, que era un esclavo que llegó a catedrático de la Universidad de Granada. En el mundo anglosajón eso hubiera sido imposible. Eso hubiera sido inconcebible. Vamos, que lo sabían leer y escribir y que ni capriandan. Sí, exactamente. Y ni capriandan. Es decir, que hay una influencia importante y lo vemos perfectamente, ya te digo, en esta zona de Gibraltar León, de Niebla. Sin embargo, aquí en nuestra historia se ha tapado la negritud como una vergüenza. O sea, ni se enseña en los libros de historia, se oculta. Hay un complejo bastante de culpa grande, ¿verdad? Sí, bueno. Los españoles siempre hemos presumido, hemos presumido quizá. Hemos actuado, por un lado, a la defensiva con el tema de la leyenda negra y después también hemos presumido de no ser racista. Es algo que lo hemos oído tú, como yo, que hemos vivido en el franquismo, siempre se había dicho que los españoles no eran racistas. Ejemplo que se ponía, la guardia de Franco, las personas más leales a Franco, de los que Franco se fijaban más, no eran españoles, eran marroquíes, eran moros, lo que se ha llamado tradicionalmente moros. Y siempre hemos planteado que no hemos sido racistas. Nosotros hemos llegado allí, llegamos a América, nos mezclábamos con la India, algo que a los ingleses, por mucho que ahora nos pongan los cuentos de Pocahontas, ni se le hubiera pasado por la cabeza. Mezclarse con una India, tomar como pareja estable a una indígena, incluso como mujer a una indígena, ni se le hubiera pasado por la cabeza. Eso no te lo paga. Sin embargo, el metizaje que tenemos en Sudamérica... Que no es que el metizaje sea que llegábamos allí y éramos muy bajos y muy buenos, no. A veces el metizaje era una forma cruel también de opresión. Sí. Pero indudablemente los españoles siempre hemos presumido con ese ejemplo de no, nosotros llegamos allí en la India. Vamos a ver, que no, que estos señores llegaban allí, no tenían mujeres y bueno, tenían su impulso. Además, eran gente muy ruda y muy bruta. Allí no llegó gente fina. Y también hemos hablado siempre de este fenómeno con el norte de África, estas relaciones de paz, de yo no sé qué, de medio guerra, medio paz. Y siempre hemos presumido de no ser racistas. Pero yo siempre me preguntaba lo mismo. Es que aquí no tenemos negros. ¿Cómo podemos ser racistas al estilo de los Estados Unidos del 68 si no tenemos comunidad negra que pida sus derechos? Tú levantas la vista en Estados Unidos y ves negros por todos los lados. Claro, ¿cómo podemos nosotros? Ahora sí lo vemos. Ahora sí, vos la inmigración. Pero es que nosotros, yo en aquel momento decía, vamos a ver, es que la única comunidad minoritaria de raza diferente que tenemos frente a ella si somos racistas. Como ocurría con ese racismo implícito que se daba en la generalidad de las comunidades españolas. Había pueblos que tenían una mayor relación con la comunidad gitana porque los gitanos llevaban más tiempo allí, porque eran más amplios, porque estaban más implicados en toda la vida social. Pero aquí, en España, los únicos gitanos que se han respetado son los que se dedicaban a la música. El resto no los queríamos en nuestro edificio, no los queríamos en nuestras casas, no los queríamos en nuestros pueblos y no los queríamos en nuestras ciudades. En ningún lado. Sí, somos racistas. Sí, porque se suele decir dale entrada a un gitano y se apodera de... Claro, entonces quedaba más bonito que la cultura española proviniera del cristianismo básico, fundamental, que hubiera tenido, porque no podíamos renunciar, son ocho siglos a los aportes musulmanes, idénia romana. Todo lo que viene de Centro Uruguay es bienvenido. Idénia romana. Y como más o menos los árabes. Los árabes. Y después, los judíos que estuvieron ahí, que bueno, también los expulsamos, pero teníamos nuestro conflicto ahí un poco tal, y más en un momento en que el mundo judío con todo el tema del holocausto y tal, pues parece que había que suavizarlo. Que suavizarlo. Y siempre hemos hablado de eso. Pero si vemos la historiografía, indudablemente la cultura española es cultura árabe, porque los árabes trajeron cultivos, los árboles trajeron palabras, los árabes trajeron platos de comida, los árabes trajeron cultura, toda la traducción de los libros que venían del griego, de filosofía, de matemática, de botánica, de medicina, todo eso vino a través del mundo árabe y bueno, en sitios como Andalucía y en otros sitios de España no podemos sustraernos del tema árabe. Si uno va a Granada y va paseando y ve la hambre y arriba no puede sustraerse del elemento de la cultura árabe. Y en cuanto a los judíos, durante un momento determinado tuvieron una importancia decisiva porque eran los banqueros de los reyes y los reyes, hubo muchos reyes que los protegieron. Es característica la protección que por ejemplo dio Pedro I. iba siendo invadido sin embargo los judíos se quedaban como banqueros de los reyes cristianos del norte. Era los que se habían manejado la finanza. Incluso hubo reyes que le dieron un gran apoyo. Pedro I, conocido por sus partidarios como el justo y por los contrarios como Pedro I el cruel que luego fue sucedido por su hermanastro ilegítimo Enrique de Trastamara que fue creo que fue abuelo de la Isabel la Católica o bisabuelo Enrique de Trastamara pues Pedro I una de las cosas que le acusaban sus enemigos era el favoritismo que le daba a los judíos De hecho su tesorero bueno el judío y el árabe en general pero su tesorero su ministro de hacienda era un judío Y volviendo al tema de la negritud ¿Qué supuso para la África Occidental esta saca masiva de esclavos negros? Bueno pues supuso una verdadera hecatombe hecatombe demográfica porque no es un año dos una década fueron muchos años hay que tener en cuenta que ya la esclavitud existía en África los los bereberes los árabes esclavizaban a a a a a los negros subsaharianos unas tribus esclavizaban a la otra las tribus enemigas y mucha de la riqueza los portugueses no entraban en África a cazar esclavos se los compraban a otros negros se los compraban a otras tribus que en las guerras pues esclavizaban e iban y vendían los entregaban a todos esos prisioneros de guerra esas mujeres que habían conseguido esos niños y los vendían y había tribus que 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 desaparecieron que fueron afectadas de una forma completa si porque los mantinga luego en esos viajes de costa de marfil con falta de condiciones higiénicas pues ya es que daba igual que murieran había muchísima gente cargaban allí 700 800 1500 esclavos en un barco tumbados para que el sistema de lita era y se le morían la mitad pero daba igual los 700 que llegaban compensaban los gastos de los que se morían los que se morían y por ejemplo una vez que se empezó a importar desde América masivamente esclavos negros ¿supuso esto la liberación real de los indios? ¿o si eran los indios trabajando en las minas y estando no no vamos a ver el sistema de los indios era a través de la llamada encomienda los negros se utilizaron fundamentalmente para los trabajos más duros pero las encomiendas siguieron existiendo sobre todo en lo que hacía referencia a la zona de Paraguay Uruguay norte de Argentina etcétera etcétera y por lo tanto los indios siguieron haciendo servicios quizá más suaves en el mundo quizá los que hicieron mucho bien por los indios concretamente no sé si se fue en la Argentina o en el Paraguay una comunidad jesuita que organizó una serie de poblados ciudades para los indios sabe mucho la película La Misión que fue fabuloso si La Misión se ve en la película La Misión ¿en qué quedó eso al final? ¿en qué quedó esa labor? Bueno, de hecho en el Paraguay el idioma más hablador es guaraní de hecho el Paraguay tiene una importante presencia indígena no hubo lo mismo Uruguay ni Argentina aunque Argentina también en la zona de Salta en la zona de los de los andes tienen presencia pero hay que tener en cuenta que en Argentina la guerra india que además esa guerra india se nos cuenta en podemos verlo en los cuadros de Sarmiento pero se nos cuenta también en el famoso poema de José Hernández del Martín Fierro la guerra india existieron los argentinos si vamos los argentinos los criollos argentinos si eliminaron o trataron de eliminar no lo consiguieron completamente a las tribus indígenas hicieron algo parecido a lo que hicieron los americanos en el norte cosa que no era habitual en las colonias españolas en Argentina quedan muy pocos indios la verdad en el norte en Salta quedan y también los mapuches y después están los mapuches en la zona de la Patagonia que está en conflicto entre Chile y Argentina no sabemos si es Chile o Argentina porque perteneció a Chile pero luego Argentina lo tomó y tienen ahí una zona que es una frontera todavía inestable que ahora se han puesto muy de moda el tema de los mapuches porque fue donde desapareció hace dos años año y medio en las protestas mapuches por la defensa de las tierras y del agua desapareció un chico que luego apareció muerto y ha habido mucho conflicto en Argentina la última vez la última vez que estuve yo en Argentina como se llama el hombre este la última vez que estuve yo en Argentina estaba eso muy en ebullición y había mucho conflicto social como consecuencia de ello porque había matado la gente de la hermería nacional y una cosa ¿cuál era digamos el fluido por qué normas se regían por ejemplo los portugueses esclavizaban compraban a estos negros que esclavizaban a otras tribus que vendían guerra o lo hacían o lo que fuera los cogían los traían a la península y normalmente en Cádiz y Sevilla se vendían se vendían en Sevilla y en Cádiz había subastas públicas claro se vendían se vendían luego se embarcaba se llevaban a América fundamentalmente como digo al puerto de entrada de negros que era Cartagena de India y en Cartagena de India en la llamada Plaza del Reloj lo volvían a subastar se subastaba y se vendían allí se vendían allí a los hacendados que se los llevaban a sus plantaciones y en Sevilla o Cádiz mientras hacían el trasiego de pues estaban allí viviendo ese era el tema estaban allí viviendo había eclesiásticos que tenían esclavos había nobles que tenían esclavos había ciudadanos ricos comerciantes que tenían esclavos y vivían allí y estaban allí viviendo sobreviviendo como podían un famoso no recuerdo el nombre un famoso noble creó un hospital un hospital para atender a los negros en Sevilla de ese hospital surgió la famosa cofradía de los negritos así que él apoyó porque constituye un hospital para atender a los negros enfermos porque había unos plantamientos de negro importantes hay que tener en cuenta que en España que siempre hemos presumido de no ser esclavista ha habido durante siglos grandes fortunas y empresas capitalistas se han nutrido del tráfico de esclavos mi padre que en paz descanse y perdón si alguien puede ofender estas palabras decía nadie se hace rico trabajando uno se hace rico robando y haciendo cosas innoble o heredando de quien lo ha hecho exactamente eso decía mi padre ahí está dicho bueno pues el famoso marqués de comillas una persona súper benefactora que tiene plazas y monumentos en montones de España que da nombre a toda una universidad que tiene el marqués de comillas su riqueza la riqueza que le permitió acceder al título fue el tráfico de seres humanos el tráfico de africanos desde España a América sin embargo esa faceta se oculta se oculta lo ocultamos pues a mí a mis manos llegó que lástima que luego un amigo que era abogado se lo regalé o yo no lo hubiera regalado porque llegó a mis manos un librillo chiquitillo que era como un catecismo o de derecho y entonces curiosamente ahí ponían hasta que duró la esclavitud en España legalmente no sé si fue hasta 1800 o un poco antes de 1898 España 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 era curiosísimo porque ponía con el tráfico ponía perdona ponía todo lo que tú dices todas las normas el esclavo tiene derecho España prohibió la esclavitud sobrevenida a través de una ley que se llamó la ley de vientres los hijos de los esclavos eran esclavos y España lo primero que hizo fue decir no mire usted los hijos de los esclavos cuando cumplan 18 años no van a ser propiedad del dueño de la madre sino que van a ser libres fue la primera apertura que hicieron y permitía que los esclavos pudieran con lo que ganaban con lo cual ganaban dinero ganaban ganaban algo con lo que ganaban comprar su libertad al patrón ese fue el primer elemento el segundo elemento que se hizo fue prohibir el tráfico de esclavos no se podían comprar y vender esclavos pero seguía la esclavitud de los esclavos que continuábamos teniendo y ya estaban pero era una forma de ir acabando poniéndole fin de todas maneras la esclavitud no ha desaparecido además tenía una cierta humanidad pues eso decía que la esclavitud esta negra la vemos como una cosa del pasado pero analizando la inmigración moderna se dan también muchos aspectos que no son de total libertad que aquí vienen las personas y se encuentran con unas dificultades y discriminaciones con respecto a los naturales que es significativa vamos vamos a tratar primero de deslindar de deslindar lo que es el desconocimiento de los derechos laborales de las personas vamos a deslindarla de lo que puede ser un régimen de esclavitud el elemento está o yo lo pondría en dos elementos básicos uno en la cosificación el esclavo es una cosa si no podríamos estar en elementos de explotación lo que queramos pero la cosificación por un lado es decir es una cosa que es mía y por lo tanto yo tengo la posibilidad de venderlo y de comprarlo de alquilarlo una casa que tengo yo en mi eso y segundo tengo derecho de vida y muerte y como además es un semoviente como se dice en derecho es un una persona que puede tener hijos que puede pues su hijo son como lo mismo que el becerro que le nace a mi vaca es mío la cosificación una vez que planteamos esto tenemos que plantearnos existe esclavitud en el mundo existe esclavitud en España no digo explotación explotación existe yo puedo decir que yo recuerde en 30 años ha habido dos dos condenas en España recuerdo una de Guadalajara por haber sometido a esclavitud a una persona en los últimos 30 años ¿y cómo lo hacía? pues muy sencillo firmó un contrato de vida y muerte se dedicaba al servicio doméstico hay una película que protagoniza Fernando Fernández Gómez se llama estilo de por vida en el que no cobraba nada se dedicaba al servicio doméstico y tenía el amo derecho de vida y muerte derecho de azotarlo y derecho de venderlo ¿y cómo firmó eso? era un contrato ilícito y de hecho fue un contrato que luego fue delictivo porque hubo una condena ¿qué droga ya? eso por un lado tengamos eso estoy hablando de España ¿eh? sí por otro lado en el tema de lo que se llama la esclavitud del siglo XXI la trata de seres humanos de mujeres para prostitución mujeres que se compran y que se venden mujeres que se mantienen acuarteladas que tienen que hacer una labor tremenda todo lo que hace referencia al mundo de la prostitución coactiva y de las personas que son sometidas a trata en la práctica eso es una esclavitud eso es clavitud y tercero estamos hablando de España estamos hablando de Europa ahora vámonos a otros lugares del mundo la prostitución sigue existiendo en otros lugares del mundo en Asia hay padres que venden a su hija para conseguir dinero y poder mantener al resto de la familia y esas niñas son sometidas a una tontica esclavitud en los burdares de Bangkok en los burdares de Vietnam en los burdares de los distintos lugares o traídas a Europa a través de los mecanismos de trata en Libia lo ha denunciado Naciones Unidas los subsaharianos que son devueltos a Libia de acuerdo o en cumplimiento de un acuerdo que tiene la comunidad europea para que Libia reciba los que están tratando de cruzar el Mediterráneo la Naciones Unidas lo ha denunciado y la ONG están sometidos a esclavitud y están siendo vendidos como esclavos dentro de la y a pesar de eso nos permitimos como europeos de acusar de colaborar con la mafia o con las tratas con las redes de trata a la gente que se dedica a salvar a estas personas del Mediterráneo como fue el paso con los bomberos sevillanos de Proay como ha pasado de Open Art en Grecia o como se acusa y se trata de acusar a la activista Elena Maleno en Marruecos pero a impulso de determinados sectores del poder policial español se acusa porque dice no no tienen que devolverlo a Libia a Libia le están dando dinero a Libia Libia es un estado fallido Libia tiene tres gobiernos pero los estados europeos no saben si lo saben si lo saben y si no lo sabían lo saben ya porque cierran los ojos porque le interesa políticamente cerrar los ojos y porque le importa muy poquito se está dando dinero a los libios para que lo cojan pero a qué libios porque es que Libia ya no es un estado son tres es un estado fallido que se llama a qué facción le doy yo el dinero si porque no hay unidad estatal no hay unidad estatal es un estado fallido ahora mismo un estado sin orden ni concierto y sabemos que hay ¿por qué obligamos a devolverlos allí? si sabemos que lo lanzamos a la esclavitud y ¿por qué a los que los traen aquí en vez de llevarlo allí los perseguimos en los tribunales? los griegos los italianos los españoles es una paradoja tremenda es una paradoja es una paradoja entonces cuando decimos que estamos levantando una Unión Europea que es paladín de los derechos humanos ¿por qué hacia abajo? bueno eso es historia eso es historia y palabrería mira la Unión Europea se caracterizó en sus principios con un tema puramente económico ¿eh? la Comunidad del Carbonio y del Acero la Comunidad Europea del Carbonio y del Acero luego el Euratón entre Francia y Alemania y otros países para bueno para tener un interés común cuando entró como Comunidad Europea se basaba en tres principios fundamentales el libre tráfico de personas el libre tráfico de cosas o de capitales perdón y el libre tráfico de mercancías después ya intentó dársele una mayor unidad política y se está avanzando pero hace 10 años vamos a poder vamos a hablar de la crisis vamos a hablar de la crisis sigue existiendo el libre tráfico de mercancías sigue existiendo el libre tráfico de capitales pero se ha suprimido el libre tráfico de personas las personas ya no pueden moverse libremente la prueba está pero con un carnet de identidad tú no puedes pasar la frontera sí pero tú te vas a trabajar a Bélgica y Bélgica dice que el español que esté seis meses en paro que se tiene que volver para España o va a trabajar a Alemania luego ya no hay libertad libertad de circulación de personas que yo me voy a Alemania y quiero vivir en Alemania y si trabajo en Alemania trabajo en Alemania y si no pues me atiende los servicios sociales en Alemania y viceversa eso sería libre tráfico de personas que yo pueda moverme no solamente para ir de turismo a ver la Torre Eiffel sino para buscar un trabajo o para vivir allí para vivir allí simplemente te digo y otra cosa que quiero plantearte Cristóbal por ejemplo aquí en España ¿está mejor visto a la hora de recibir de contratar de alquilar de alojar a una persona por ejemplo que venga de de Mali o del Senegal o de un país de estos a uno que venga por ejemplo de Hungría o de un país europeo probablemente no una persona de raza negra tiene más dificultades aparte que Hungría ya forma parte de la comunidad Rumanía ya forma parte de la comunidad son personas que van a tener permiso de trabajo de Rusia por ejemplo que no es de la comunidad yo creo que está que le es más fácil a un ruso teniendo los papeles en regla le es más fácil a un ruso o colocarse no hay diferencia no hay diferencia un negro cuesta más trabajo sí de hecho yo conozco a varias personas del este y están como no sea que tengan un deje en el habla no pero que tengan deje están integrados totalmente el hecho de tener una raza de moverse en una misma personas del este una de las políticas Giovanni Sartori que es un politicólogo y sociólogo italiano decía que hay inmigración buena e inmigración mala la inmigración buena es la que comparte la que comparte los principios religiosos culturales de occidente un ruso será del este será ortodoxo pero es cristiano también pero es cristiano comparte la concepción cristiana de la vida no estoy hablando de un poraco ni de un húngaro no estoy hablando de un ruso en cambio una persona que venga y que tenga religión musulmana es una agresión Australia es un país que contempla mucha inmigración y tienes que tener unas condiciones si trae el velo ya es otro motivo más para claro los consideran como un elemento agresivo entonces lógicamente si tú ya con tu presencia personal pasas por un nacional siempre lo tendrás más fácil y desde el punto de vista del derecho puesto que sabemos que además tú has dicho dos casos que se han detectado que es claritud moderna de alguna manera la autoridad española y en general los países democráticos deben tener algunos organismos para detectar la esclavitud bueno vamos existen mecanismos son delitos en la existencia de la esclavitud la existencia de la esclavitud y repito no vamos a hablar de economía sumergida que también son mecanismos de explotación que pueden llegar a esclavitud y que también son inmorales pero lo que hemos llamado como esclavitud cuando se detecta existen mecanismos legales para condenar a las personas que realizan esa esclavitud y por lo tanto desde el momento que son delitos toda la estructura social que va dirigida a la persecución de los delitos está en marcha la policía la fiscalía bueno luego los tribunales de justicia pero también la inspección de trabajo en los casos laborales o sea que existe y una laguna que tenemos nosotros muy grande en el tema histórico porque como ya bien has dicho desde el siglo XVI incluso antes pues están entrando esclavos negros o hay una presencia grande de escaritud se mezclan con con la sangre andaluza pero sin embargo ¿por qué hoy en día se sigue teniendo ese tabú a no incorporar estos hechos reales en la historia y enseñarla? porque yo creo que el conocimiento real es lo que acerca a las personas yo creo que es una manifestación más de la existencia de un auténtico racismo vamos a ver cuando los reyes católicos ¿qué miedo puede tener el Estado de insertar en su historia el hecho de este real? por una cuestión vamos a ver durante un tiempo es que esto quizás es más los reyes católicos querían un país unido y racialmente puro y un país unido es un país racialmente unido es un país religiosamente unido y es un país políticamente unido bien en el fondo con una lengua pero sin embargo ellos parten de una multiculturalidad tremenda porque bien y hay países que han vivido con una multiculturalidad mira en el tema de las naciones en el concepto de nación en el concepto de patria hay dos grandes escuelas la escuela alemana que era la que estaba gobernando que dice que para que un país para que una podamos considerar la existencia de un pueblo y por lo tanto tenga derecho a la nación tenía que darse una serie de circunstancias una un territorio en el que ese país se desarrollaba una raza y una cultura representada fundamentalmente por la lengua era la teoría alemana y una religión es típico los sudetes dentro de la cultura la lengua y la religión los sudetes que estaban en Checoslovaquia eran alemanes los austriacos eran alemanes unidad racial unidad lingüística y eso es lo que crea la nación en cambio los judíos aunque vivieran en Alemania y tuvieran una nacionalidad alemana no lo eran porque eran de otra raza en el caso de España en el caso de la península ibérica los judíos llevaban un siglo ya pero te digo que esa era la idea un poco y después está la escuela francesa la escuela francesa dice que la nación no se caracteriza por tener una unidad racial no se caracteriza por tener una lengua no se caracteriza por tener una cultura una religión única se caracteriza por ser un proyecto sugestivo de vida en común más real creo yo que ese concepto ese concepto fue el que se recogió por determinados sectores del frangismo José Antonio hablaba de unidad y destino del universal lo importante no era la raza no era la lengua lo importante era la la proyección ¿por qué? porque entró a través de Ortega por eso decía unidad y destino del universal entró a través de Ortega que fue un filósofo que tuvo muchísima influencia en España ¿qué pasa? que los reyes católicos lo que mantenían fundamentalmente eran los preludios de la concepción alemana de la nación de la patria entonces era una religión por eso expulsa a los judíos a los judíos por eso expulsa a los moriscos a los moriscos al principio y a los gitanos y a los gitanos tardaron pero también los expulsaron en el siglo XV finales del XV lo que pasa es que los gitanos son supervivientes los expulsaron al principio lo admitieron cuando el reino de Granada se rinde sin luchar necesita meter gente de fuera sin luchar pues le dejó libertad le dejó sus costumbres le dejó el ejercicio de su religión algunos se convirtió pero no había una obligación a convertirse pero cuando creo que era Talavera que era el confesor de la reina fue el que fue el obispo de Granada el que controlaba todo aquello y era una persona abierta tolerante pero después vino Cisneros Hernando de Talavera Hernando de Talavera vino Cisneros y cuando vino Cisneros ya la cuestión cambió y ese era más de martillo ya querían y entonces incluso expulsaron a los moriscos que quedaban algunos huyeron a la Alpujarra y de un lugar después en el tiempo de Felipe II creo que fue a la rebelión y otros se refugiaron a las tribus gitanas y otros se refugiaron y otros se fueron pero es que luego vino la Inquisición y los Estatutos de Pureza de Sangre es decir que incluso los que se habían convertido que eran cristianos nuevos hasta de buena fe que eran cristianos nuevos la Inquisición los vigilaba los vigilaba y los perseguía y hay que tener en cuenta que ha habido cristianos nuevos de una altura religiosa como Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz exactamente todos estos eran cristianos nuevos eran cristianos nuevos incluso Torquemada el gran inquisidor hay sospechas de que era una persona que provenía de una familia judía ¿qué quiere decir? pero lo perseguían o sea era algo que molestaba la diferencia si esa es la estructura que tenemos los españoles con el tema del moro de tal después venían los africanistas claro se ha heredado esa concepción histórica y ahora meter que tenemos un componente negro que además proviene de la esclavitud si no hemos aceptado el componente gitano no lo hemos terminado de aceptar todavía aunque repito ni la música andaluza ni la música catalana se puede entender sin la presencia del mundo gitano ni al morir la rumba la rumba catalana es quizás el elemento con más proyección internacional que tienen los catalanes en música que no no es una cosa entonces bueno no hemos sido capaces de pero bueno para eso está el mundo para plantearlo estamos recuperando esa aceptación de la tradición musulmana que es muy importante estamos recuperando poco a poco yo creo que los investigadores deben tener vida abierta pienso y yo aprovecho para decirlo que con todas las situaciones los conflictos que puedan surgir la multiculturalidad es un elemento válido es de riqueza y lo que tenemos que vivirla con naturalidad con naturalidad y ahora desde el punto de vista estricto de la negritud que es lo que crees tú fundamental que ha aportado Andalucía aparte de que tengamos o tengan los estamentos oficiales esa prevención con enseñar la historia real desde el siglo XVI pero algo habrán aportado también no bueno repito la negritud la negritud ha aportado la música un elemento básico de la cultura la música la música de un pueblo es un elemento de manifestación básica de la cultura fundamentalmente y porque además eso se transmite igualmente indudablemente no sabemos en qué tal pero lógicamente parte de la carga genética de muchos andaluces está ahí ciertamente Isidoro Moreno tiene razón le llamaban Moreno ya te digo todavía hay personas y en la variedad genética está también la fortaleza de la raza bueno sí pero eso es la variedad genetigénica pero eso a lo mejor no se ve habría que hacer un estudio de ADN de todos los andaluces teniendo en cuenta además que todos los seres humanos compartimos un 98% del ADN con lo cual la variedad genética siempre es muy pequeña bueno estamos finalizando el programa pero quisiera que explicara un poco además tú por tu trabajo el fiscal de migración qué tranquilidad o qué mensaje le daría a las personas en general a todas las personas pero en particular a las que son de raza negra que vienen a España bueno yo el mensaje de tranquilidad es complicado teniendo en cuenta las políticas y las inquietudes sociales yo único que puedo decir que las personas negras no vamos a decir de color porque como decía los polvos de color somos nosotros los blancos que cuando lo hacemos somos amarillos somos amarillos luego nos ponemos rosados cuando nos enfermamos nos ponemos tal cuando morimos nos ponemos grises yo nacco siendo negro me pongo enfermo sigo siendo negro me ruborizo sigo siendo negro o sea los de color somos nosotros es muy difícil cuando ellos están peleando por un mundo mejor por una vida mejor y se encuentran con tanta barrera dar un elemento de esperanza yo más que nada voy a reconvertirlo y voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta lo que sí puedo decir y creo que la gente que colabora con ellos que está con ellos es que son tremendos trabajadores son personas muy trabajadoras son personas con muchas ganas de luchar perdona que te interrumpa en este punto de decirte yo tengo algunos hermanos que son olivareros y me han dicho es que los negros son muy buenos trabajadores son muy buenos trabajadores son muy fuertes son muy fibrosos por cuestiones raciales son muy fibrosos y después la mayoría de ellos es una pena porque esto puede parecer un comentario racista buenos trabajadores y buenas personas ahí voy yo que puede parecer un comentario racista no si te acuerdas que cuando salían los tebeos los cómics de Tarzán los negritos parecían un poco inocentes como tontos que los engañaban allí una cosa y yo muchas veces cuando los veo recuerdo aquellos cuentos que en el fondo son un elemento racista pero es que son buenos son personas que tienen buen corazón tienen buena voluntad la mayoría que como esto generalizar como decía el otro africano de un país hay muchas tribus de planteamiento distinto pero yo puedo pensar en la gente de Senegal en la gente de Mali en la gente de Costa de Marfil son personas de buen corazón personas sencillas personas amables personas que creen en la hospitalidad y muy humanos y entonces pues mira yo lo digo eso para porque si ellos pueden acceder a un trabajo si ellos pueden después de ese periodo migratorio que han hecho tan difícil colgarse ahora estamos viendo el gente que se ha colgado en Francia para salvar a un niño que estaba es un ejemplo es un ejemplo pero vamos es una pena que para poder estar legalmente en Francia ese chaval que se ha colgado posiblemente las prácticas la hizo saltando la valla de Ceuta y Melilla para salvar a un niño cosas que no haríamos ninguno subía un cuarto piso escalando pero escalando pues resulta que le dan la nacionalidad y cuando esa persona saltó la valla era un delincuente un paria un paria esto no puede ser esto no puede ser aquí también hubo en en Andújar creo que fue aquí en Andújar un chaval que se metió dentro de un edificio un piso que estaba ardiendo y sacó a dos personas y también hubo mucho interés en regularizar su situación también tuvimos un caso parecido aquí no tan espectacular porque no estaban las cámaras aquí recuerdo que yo que Micaela Navarro que entonces era consejera de de asuntos sociales que creo que es de aquí de Andújar tuvo mucho interés porque la sociedad de Andújar eso no lo puede decir Antonio abuela pluma pedía que a ese hombre se le regularizaran los papeles porque tiene que jugarse la vida a uno otra vez para que se regularicen los papeles es una cosa dura esperanza pues bueno que yo creo que la sociedad debe avanzar los españoles somos como somos pero también somos personas con un corazón grande también somos personas que no hemos educado en la hospitalidad no en vano aquí estuvieron los musulmanes ocho siglos que son los hospitalarios por naturaleza y que desde luego las cosas tienen que cambiar a mejor para que podamos vivir todos juntos y sobre todo que tengamos un conocimiento mutuo porque siempre cuando se tiene miedo al otro es porque se ignora al otro el racismo se cura conociendo decía un amuno que el chauvinismo el racismo la xenofobia se curaba viajando se curaba conociendo exactamente bueno pues Cristóbal gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y procedo a despedir el programa bueno pues ustedes queridos telespectadores de canal 45 les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y esperamos pues como lo que aquí Cristóbal ha comentado sobre el tema de la negritud pues les haya abierto la mente para aspectos que quizás ustedes no conocían gracias y hasta otro día la bandera blanca y verde vuelve a siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra la bandera y la bandera y la bandera Sea por Andalucía y España y la unidad Los Andalucías queremos Con el acero que fuimos Hombres que elucinados sonre Al Padre hombres testigos 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 Hombres que elucinados sonre Gracias por ver el video.